En el vídeo de hoy nos estaremos enfrentando al multiverso de Sonics En una épica carrera para ver quién es el más veloz de todos Y cada vez que termine una carrera, cada Sonic se hará más poderoso que nosotros Y al final haremos un épico enfrentamiento entre Super Sonic de la película y Super Sonic.exe ¿Vas a pagar Super Sonic.exe? No ¿Cuál Sonic del multiverso será el ganador? Como pueden ver, tenemos a todos los Sonics alistados para ver cuál es el Sonic más rápido de todos Incluso tenemos a Scourge, que no es un Sonic, pero bueno, es el alter ego de Sonic Es el lado contrario de Sonic Y tenemos también a Baby Sonic de la película concursando en esta carrera Gente, también tenemos al Sonic.exe de allá, no me acuerdo cómo se llama Creo que se llama como Lord Son, Lord X o algo por el estilo Y bueno, como pueden notar, no está Sonic de la película aquí Porque, como pueden ver, nosotros somos Sonic de la película, el mismísimo Y bueno gente, esto va a estar bastante épico Porque todos y cada uno de los Sonics tienen una velocidad diferente Y vamos a ver cuál es el más rápido de todos en esta pista Frente a todo el público Imaginario, porque no hay nadie Pero bueno, como pueden ver, tenemos a Mecha Sonic Sonic.exe Tenemos a Neo Metal Sonic Está un poquito destruido, no sé qué le pasó, pero bueno Tenemos el Sonic moderno El Super Sonic.exe En realidad el Sonic.exe es Satan O algo así se llama Tenemos a Metal Sonic normal Incluso a la Sonic mujer La Sonic de otra dimensión, en donde es mujer Tenemos al Sonic Boom Silver Sonic Y tenemos al Sonic de Sonic Heroes Y incluso el de Lego Sonic Que parecía estar muy desesperado por correr Y este personaje, que no lo vamos a poder utilizar Vamos a utilizar a los mejores, ¿ok? Así que vamos a ver ¿Quién es el erizo más rápido de todos? Bueno, me estoy glitchando aquí porque, no sé, me pongo oscuro Y también quería mencionar que tenemos una sorpresa para el final del vídeo Así que no se vayan a ir pronto, gente Porque al final vamos a estarnos convirtiendo en Super Sonic de la película En Super Sonic moderno Y en Super Neo Metal Sonic Vamos a ver cuál de los tres Supers es el más rápido Volando Porque corriendo, pues tienen la misma velocidad Pero volando, vamos a ver qué tal Para poder ver bien al Sonic Vamos a iniciar la carrera corriendo hacia el lado opuesto ¿Ok? Vamos a ver quién puede darle la vuelta más rápido ¡Ey, señor Sonic Lego! Creo que está demasiado ansioso para correr este Sonic Lego ¡Wow! Hay que alejarnos Porque el Sonic Lego se está volviendo loco Si nos acercamos nos va a matar Así que hay que tener mucho cuidado Ok, gente Aquí tienen el timer a la derecha Cuando empiecen los 10 segundos Vamos a comenzar ¡Y ya! ¡Woo! ¡Woo! ¡Venga! Vamos a ver qué tan rápido vamos con Sonic de la película No parece ir muy rápido, ¿eh? No parece ir muy rápido Tenemos que restarle 10 segundos al timer que tenemos aquí arriba a la izquierda Pero bueno ¿Podríamos aumentar la velocidad un poco? ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh! ¿Podemos? Sí podemos Ok Máxima potencia, gente Ya vamos a máxima potencia Pero bueno, gente No se vale tomar atajos Tenemos que darle la vuelta entera a la pista Y yo le puse el timer para que vean Aunque esté editado Que sí estamos respetando el tiempo, gente Vamos a ver con qué tiempo terminamos Con Sonic de la película Y al final nos transformaremos en Super Sonic de la película Para probar la velocidad, gente ¿Ok? ¡Woo! Tenemos una marca de 1 minuto 23 segundos 1 minuto con 13 segundos Y bueno, es hora de elegir al siguiente personaje Que yo creo que va a ser A... Neo Metal Sonic Porque es el más genial Puede que después elijamos No sé A este O... A Sonic.exe Pero vamos a elegir a Neo Metal Sonic Vamos a ver qué tan rápido puede llegar a ser Y estén atentos Porque cada vez Los personajes van a ser Más y más poderosos Y al final Vamos a mejorar al Sonic de la película Para que sea muchísimo más Velos, gente Y pueda vencerlos a todos También Eso va a suceder Antes de las transformaciones De Super Sonic Así que no se preocupen Esto se va a poner interesante Ok, señor Lego Sonic Ya sabe Que le va a tocar su turno después ¡Au! 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 ¡Ya! ¡Acomódate, hombre! ¡Ya deja de cambalear como loco! ¿Y saben qué, gente? He cambiado de parecer Yo creo que vamos a hacer Sonic Lego Porque parece que está Muy desesperado Así que Vamos a ver Qué tan rápido puede ser Sonic Lego ¿Será más rápido que el Sonic de la película? Vamos a averiguarlo Tres Dos Uno ¡Au! 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 ¡Esto es mucho más veloz! ¡No me la creo! ¡Au! 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 El Sonic del Lego Es muchísimo más veloz Es muchísimo más veloz Que el Sonic de la película No me la puedo creer Ya casi vamos a mitad De la pista Y ni siquiera lleva el minuto ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Ya lo va a acabar! ¡Ya lo va a acabar! ¡En 50 segundos! Pero le quitamos 10 Son 40 segundos lo que se ha tardado Ok, el LEGO Sonic ya ha quedado arregladito Gente, ahora vamos a jugar ¡Oh, no! ¡No! Vamos a jugar, yo creo que con el Sonic Moderno Todos quieren ver al Sonic Moderno, por favor Porque es el principal, por supuesto que sí 3, 2, 1 ¡Comenzamos! ¡Wow! 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 ¡Reboto por todos lados! ¡Hay que tener! ¡Wow! 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 ¡Hay que tener cuidado! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Que no nos vayamos a caer! ¡Wow! ¡Wow! ¡10! ¡29 segundos! ¡Menos 10! ¡19 segundos! ¡En total! ¡El Sonic Moderno! ¡El Sonic de los videojuegos! ¡Se ha tardado 19 segundos en darle toda la vuelta a la pista, gente! ¡Parece ser el más rápido hasta ahora! ¡Pero quién podrá ser el más veloz, gente! Yo creo que deberíamos de jugar con el Sonic Boom Vamos a ver qué tal está la velocidad Y vamos a ver si puede superar al Sonic Moderno La verdad no lo creo Nadie puede recorrer una pista de Fórmula 1 en 19 segundos Ok, aquí está Ya estamos listos para jugar con el Sonic Boom Ya somos el Sonic Boom Ya lo podemos utilizar Y bueno, vamos a prepararnos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Empieza! ¡Uh! Ok Ok Este no es tan rápido No es tan rápido La verdad Sí le va a tomar un poquito de tiempo Llegar a la meta Ya le tomó 20 Ya lleva 10 segundos Este video puede que esté editado Pero tiene el timer en tiempo real Para que ustedes lo vean Ahí en la esquina Lo pueden ver en tiempo real Y bueno No parece que vaya a ganar 48 segundos 48 segundos es lo que hizo el Sonic Boom Lo que quiere decir Que si le restamos 10 Son 38 segundos Fue lo que le tomó Llegar a la meta Así que por ahora Creo que es más rápido Que el Lego Sonic Y que Sonic de la película Pero definitivamente No es más rápido Que el Sonic moderno De los videojuegos Ok Gente El momento Ha llegado De jugar con Metal Sonic Vamos a ver si es digno De ser llamado El Sonic auténtico Y pues Recuerden Cada vez se hacen Más poderosos Los personajes Y al final Vamos a jugar Con los Hoopers A toda potencia Va a estar súper Ultra épico En 5 4 3 2 1 ¡Pau! ¡Me he quedado atorado! Espera Esta no cuenta 5 4 3 2 1 ¡Pau! ¡Woo! 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 ¡No! ¡Me he agachado! Es que quería ver si tenía ¡Woo! Esperen Tiene un Super Bus ¡Woo! Y este tiene electricidad Gente Cada vez son más poderosos Los personajes Vamos a quitarle unos 5 segundos Porque me agaché ¿Ok? Así que Eso Pues sí Fue un error mío Ya vamos a llegar Y... ¡Pau! 45 segundos Menos 10 ¡Bruh! ¡Me! ¡Lego Sonic! ¡Lego Sonic! ¿Qué está haciendo allá? ¡Ja, ja, ja! Hicimos 45 segundos Pero menos 10 del conteo Son 35 Y menos 3 segundos Por haberme agachado ¿Ok? 32 segundos Es lo que Metal Sonic Se tardó En llegar a la meta Nada mal Pero esto No es todo El poder De Metal Sonic Es hora de llevarlo A la siguiente fase Y mejorarlo Todavía mucho más ¡Pau! Ya está Lo hemos mejorado Ahora es Neo Metal Sonic Y como pueden ver Está pues completo No le falta nada Y tiene Nuevas mejoras Gente Por ejemplo Es... No es tan rápido corriendo No es tan rápido corriendo En el suelo Pero... ¡Woo! ¡Puede volar! ¡Puede volar! Bastante poder Y tiene un boost en el aire Tiene un boost en el aire ¿Eh? ¿Creen que es todo? No, mira Nos elevamos hasta el infinito ¡Y ¡Bum! ¡Puede volar! ¡Infinitamente, gente! ¡Puede volar infinitamente! Y además Puede hacer esto ¡Woo! ¡Lanza láser! También tiene Super fuerza, gente Pero no es lo que vamos a estar midiendo En esto ¡Ah! ¡Basta! ¡Basta Neo Metal Control! ¡Aterriza ya! ¡Ja, ja! Ok No es lo que vamos a estar midiendo En esto Vamos a estar midiendo La velocidad Obviamente Pero hay que acomodarlo En la línea Bueno, decidí quitarle La ropa de abajo Porque se ve mucho mejor Se ve Pues Mejor el modelo Y sobre todo Cuando corre Pero ahora Vamos a mejorarlo Mucho más, gente Antes de ponerlo a prueba Vamos a mejorarlo Al máximo poder Ok En 3 2 1 ¡Bam! Tenemos a Super Neo Metal Sonic Y vamos A volar A toda potencia Vamos a medir Cuál es su poder Ok Cuál es su poder De velocidad En 3 2 1 Boom Ok Estamos yendo Muy lento Pero vamos a volar Y vamos Estamos usando el boost Si no me equivoco ¡Sí! Ok Ok Estoy tratando de seguir La pista ¡No! Hacia allá No ¡Aaah! ¡Aaah! Voy a perder Porque no sé controlar esto Voy a perder Porque no sé controlar esto Porque no huele hacia arriba ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 35 segundos 25 segundos Ok gente Traté Traté de irme por la pista Pero fue demasiado 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 difícil 25 segundos Es lo que se tardó En recorrer El Super Neo Metal Sonic Pero todavía falta Super Sonic De la película Y Super Sonic Moderno Así que todavía No hemos terminado Con esta competencia Vamos a enfrentar A Sonic.exe A este que está aquí Y lo vamos a enfrentar Contra nuestro Super Sonic De la película Pero vamos a tratar De correr Porque como ya pudieron ver Utilizamos a Super Neo Metal Sonic Salimos volando Casi salimos al espacio Y todo se descontroló Así que vamos a jugar Corriendo Para la primera carrera Si vamos a volar Con Super Sonic Para la última carrera Contra Sonic.exe Vamos a correr Con un nuevo poder Así que Vamos a comenzar Gente Y bien Estamos listos Para transformarnos En Super Sonic En 3 2 1 Ya somos Super Sonic De la película Gente Vamos a ver Qué tan rápido somos Vamos a medirnos Vamos a ponernos Aquí A ver que no nos vaya A estorbar ninguno Ahí está No me estorba ese Sonic 3 2 1 Boom Y volamos Pero no así No puedo volar bien ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo volar bien? Ahí está Ok No Hay que volver a la Hay que volver a la pista Hacia allá Wow Se distorsionó todo Vale Hay que dar la vuelta para allá No puedo volar tanto ¿Por qué? Y ahora rápido Rápido Que ya ganamos Que ya ganamos 37 segundos Menos 10 27 segundos Para Super Sonic De la película Así que ya hemos averiguado Que Super Sonic De la película Es el más rápido De todos los Sonics De todo el multiverso Gente Pero Pero todavía no enfrentamos A Super Sonic Punto Exe Que es lo que vamos a hacer En este momento Y para eso No vamos a necesitar Un cronómetro Porque va a ser Una carrera Real Gente Vamos a sobrevivir A Sonic Punto Exe Con Super Sonic De la película Así que vamos a llamar A nuestro amigo En 3 2 1 Oh Dios Ahí está Oh 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 Por Dios Estaba con esta música Súper terrorífica Pero La voy a cambiar Para que no de tanto miedo Gente Lo estamos enfrentando En cuanto nos acerquemos Con Super Sonic Todo esto va a valer queso Y nos vamos a tener Que Correr Por nuestra vida Oh 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 Me persigue Oh Oh Me mandó a volar Vas a pagar Super Sonic Punto Exe Bien Estás listo Sonic Punto Exe Estás listo Para la carrera Vamos a ver Quien de nosotros dos Es el mejor En 3 2 1 Boom Creo que lo he dejado Tras gente Creo que ya lo he dejado Atrás Parece que El Sonic Punto Exe El Super Sonic Punto Exe No es mejor Que yo Vamos Está larguísima La vuelta Ahí está Y ahí está Wow ¿Qué pasó? Se fue Ah no Ahí está Ahí sigue Ahí sigue Wow Vamos a ver Ah Uh 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 Vamos a ver Si lo podemos matar Ah Vamos Ah Es super Ultra poderoso Le lancé rayos De Super Sonic Pero no Pero no le afectaron Vamos a ver Papá No No le afectan Mis rayos De Super Sonic Bueno gente de YouTube Ustedes decidan Quien fue el ganador Si Super Sonic Punto Exe O Super Sonic De la película Quien fue el Sonic Más rápido Del multiverso Yo los estaré leyendo En la sección de comentarios Y le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Comentando los vídeos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!